Música Se gana o no se gana con uno? Somos fanáticos de TV pero hoy gana alto paso No, no hay otro Estamos bien, hay que estar concentrados, juegan bien ellos Pero bueno, se les puede ganar Bien, 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 bien ¡Buen paloco! Muy buena, bien ¡Buen palacio! ¡Buen palacio! ¡Buen palacio! ¡Buen palacio! Chicos, no hay contacto de reclamento Para ellos somos como nosotros Pueden estar tranquilos Bueno, pueden estar de acuerdo o no Pero nosotros somos los que jugamos ¡Tranquilo! ¡Stay in school, kids! ¡iger! ¡¿Qué hora de levantar? ¿La voz? ¡I mean, I just found it true! ¡No te metes a mí! ¡I just found it true! ¡No te metes a mí! ¡Bravo!